A partir del día de Sheminiyat Zeret, comenzamos a decir Mashi Baruach o Morida Geshem en la Tefilah. Si una persona se olvidó, se confundió, y en vez de decir Mashi Baruach o Morida Geshem, dijo Morida Tal. Entonces la alajada es que por cuanto que mencionó Morida Tal, no tiene que repetir la amida. Esto es siempre y cuando ya ha continuado con la verajada de Atakadosh. Pero si uno está todavía en la verajada de Atakibor, y en vez de decir Mashi Baruach o Morida Geshem, dijo Morida Tal, y todavía no terminó la verajada, tiene que volver de nuevo y decir Mashi Baruach o Morida Geshem. Si es que ya dijo Baruach Ata Hashem, que termine Mehayá Metim, y ahí mismo diga Mashi Baruach o Morida Geshem, y después continúa con Atakadosh. Pero si ya continúa con Atakadosh, ya no tiene que volver otra vez, y ya se considera como por cuanto que mencionó el rocío, el Tal, ya es suficiente. Esto es siempre y cuando que dijo Morida Tal. Si no dijo ninguno de los dos, ni Mashi Baruach o Morida Geshem, ni Morida Tal, ahí sí tiene que repetir la amida. Ahora, ¿cuándo vamos a empezar a decir Barajalenu? Aquí no es igual como Pesach. En Pesach se comienza a decir Barajenu y Morida Tal a la vez. Pero aquí comenzamos a decir Mashi Baruach o en Shemini Atzeret, aunque deberíamos comenzar a decirlo desde el primer día de Sukkot. Por cuanto que en Sukkot no es bueno que haya lluvia, lo comenzamos a decir desde el último día de Sukkot que es Shemini Atzeret. Y en Barajalenu, eso va a depender. En Eret Israel se empieza a decir desde el día 7 de Heshvan, significa la noche después del 6 de Heshvan. Y en Jutz Laaretz, fuera de Eret Israel, comenzamos a decir de Shishim Net Kufah, 60 días después de la Tekufah. La Tekufah no depende de la luna, sino que depende del sol. Por eso se hace una fecha de los Goyim, que es el 4 de diciembre en la noche, significa la noche después del 4 de diciembre. Eso es siempre y cuando febrero del año que viene tiene 28 días, como este año, que febrero de 2025 tiene 28 días, por eso se empieza a decir Barajalenu a partir del 4 de diciembre, o sea, la noche después del 4 de diciembre. En los años que febrero del año siguiente tiene 29 días, ahí se va a comenzar a decir el día 5 de diciembre en la noche, o sea, la noche después del 5 de diciembre. Pero este año se va a comenzar a partir del 4 de diciembre en la noche, que se empieza a decir Barajalenu. En Eret Israel necesitan más lluvia, por eso se empieza a decir a partir del 7 de jeshvan, pero en Babel, que ahí se necesitaba menos lluvia, por cuanto que era muy bajo, entonces no necesitaban tanta lluvia, y comenzaban a decir de Shishim Net Kufah, nosotros todo lo que es fuera de Eret Israel se arrastra detrás de Babel, y por lo tanto, todos comenzamos a decir Barajalenu a partir de Shishim Net Kufah. De acuerdo. De acuerdo.